No sé cuál es, como yo no lo entiendo las letras pues Cuando está tachado es el que se le salió afectado Los que son tachados son los afectados Es este, este que está aquí abajo Pero si salió con sección orinaria Salió, a ver aquí está uno ¿Cuál es este? Andrés, tubo abierto Esa medicina parece que es de la infección, medio antibiótico Bueno, entonces y este, químico campo completo Aspector turbio Sí pues, ahí están los, estos son los exámenes Los resultados Sí pues, vaya, entonces Y este es todo el medicamento Sí Eso es todo Ya les indicaron cómo ponerlo Sí, ajá, ahí están las recetas Ajá Vaya, entonces ahí sí que hay que ponerlo en la mañana Sí Entonces hay que darle tiempo Ajá, yo digo que para Mejor pasado Ajá Para que se vea mejor el resultado Porque si mañana Tal vez es el Su cuerpo como la medicina Despacio va a trabajar Ajá Sí, es cierto Entonces hay que esperar Depende de cómo salga él Sí Tiene que hacer el examen Ajá Sí Sí Sí, pues entonces Pero si el El sabor no lo ha perdido Él tiene No, tiene Ajá ¿Por qué se le estaban preguntando en Joy? No No, como le dije yo Le sueño a él Y como le preguntaron también Que si le dolía la garganta O si tiene alguna Tiene tos Y le tomaron ¿Cómo le llaman? La temperatura Le dijeron que estaba normal Estaba normal Ajá 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 Sí, pues entonces No, el único era él Sí Hay personas que dicen Que sí puede ser eso Ahí en los comentarios Entonces realmente Pues no, no es eso Porque fiebre no tiene No tiene fiebre Ni de dolor de garganta Ni de dolor de los huesos Tampoco, ¿no? Sí, es cierto Bueno, entonces Ahí sí que Primero Dios Ya para mañana Pues va a amanecer algo mejor Y ya con la medicina Pues Ahí se va a alivianar más Porque imagínense ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto vino va a estar? Mil tres Más mil Más ciento sesenta Como mil seiscientos Ajá Hijo Oye, me falta el gotero Falta el gotero Ajá ¿Y cuánto? ¿Qué precio tiene? No le dijeron Más o menos No, no le dijeron Pero él dice Que vaya a ver Pues a ver si querrá El señor A ir a ver Ahí una nueva Hay que ver Arramazos todavía Bien, yo digo que sí Para comprarlo De una vez Sí, es cierto Entonces hay que ir A comprar el gotero Pues porque Le Dijo que le están Olviendo mucho Dice que como que Se le pasó el dolor Para enfrente Sí, pues entonces Está bien Sí, entonces Ahí está ¿Solo cerrado Quiere pasar Con los ojos cerrados? Sí Pues la luz Y la olla ¿No? ¿Solo cerrado? Algo estaba diciendo Levantaste un cabrillo Que no aguanto Me dice Hijo Alta ese nombre Levantaste un poquito Ni abre los ojos Si no aguanto Abre los ojos Sí, pues entonces Ahí sí De que Está duro esto ¿Cómo es que uno Cuando No sabe Ni nada De lo que le pasa Sí Ya la otra semana Empieza Y si está así ¿Qué va a ser? Está contento Que estaba Él Si Él no estaba En frío Y lo que pasa Es que tiene Su esposa Y su hija Y pues Primero Ojalá Y le pase Esta semana Por lo menos Porque Imagínense Si Por la otra semana Ya se tiene que Ya el viernes Pasado mañana Según Hoy ¿Qué día? Miércoles Miércoles Ah Vaya que todavía el viernes Puede faltar todavía Puede ir Presentarse hasta el lunes Pero ya el lunes Si ya no Sabe Que no le van a quitar el trabajo También Porque si falta Porque como el viernes No va a ir Porque así está No va a ir Está bastante débil Como no 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 le agarra mucho hambre Porque no lo ve Y con tanto dolor No Y ya está comiendo mucho Entonces No fue Solo así Le estoy dando Fideitos Así Por eso los fideos Los come No come Mucha tortilla Sí Entonces ahí sí Que primero Hay que pedirle a Dios Que Que pues Él haga Ahí De que ya Giovanni Esté de pie De nuevo Vamos a ver Pero si ya le pusieron Un tratamiento En la mano Ya Del suero Entonces Ajá Eso es un medicamento Va Entonces primero Dios Para mañana A ver Que tal Porque Yo pensé Si primero Dios Sí porque Ya sintió un poco Dice como que El detallito Es que Del lado atrás Lo pasó Para enfrente Dice Imagínate Es algo más delicado Pues a ver Cómo estaría eso No está No tiene aliento De nada Nada Esto no está bueno Ahí vivo Sí Sí Molesta Ahí Sí Todavía te duelen los ojos Así Pues ya está apagado Tiene la vista ¿No quiere verlo? No Si puede ser En el cuarto Donde estaba Le apague la luz Porque me dijo Que le apagaron Porque no podía ver La luz Sí Pues me imagino Y la bulla También La bulla También Así lo hace Porque no quiere Bulla Y que dijeron Que se quedara Otra noche ¿Qué dijeron? Sí Dijeron Que se quedara Otra noche Aquí Dijeron Pero No hay piso ¿2500? ¿Cuándo salieron? Ajá 2500 En la noche Dice Por ahí En toda la noche Ajá Como te dije Yo me voy a llevar Estos caminos Porque no me alcanza Lino Ajá Vaya Solo 2000 Le empreste Ajá Ya no salgo Madre y mer Sí Entonces Ahí sí Oíste Lo que quiere Es dormir Ojalá Y duerma Tranquilo Sí Hombre Que llegue ahorita Y ya cenó ¿Va? Sí Ya cenó Gracias a los que le dieron Ahí Sí Y comió Sí Comió Le dieron Venduras En calditos Todo O sea Lo comió Y se va a cuidar Todo Sí Pues entonces Ahí sí Ya para mañana Ojalá Y ahorita Y se duerma Y amanezca Mañana Ya Ajá Tal vez Con dormir Se va a aliviar Algo Ajá Ya que Sí Quiere El cuerno Ajá Ya que El tratamiento Que carga Ahorita Se está trabajando En su cuerpo Y pues Ya para mañana Sí Ahí sí Está bastante difícil Se le durmió No 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 Se le durmió El pie Parado Después Debería Debería Ajá Esa era la camisa De ayer Y cuando empezó A ver Ajá Esa era Va Esa era Sí 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 Pero frío No tienes frío No 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 Sí Sí Solo Es eso Solo ¿Los ojos Te duelen? No No Estamos Lesando Bastante Los ojos Híjole Los ricos Siento Es cuando Cierro Los ojos Sí Pues entonces Necesario Tener el gotero Bien Están abiertas Ahí las La farmacia Todavía Entonces Hay que ir a Traerlo De una vez Bien Pasa Aquí nomás Está la otra Cuadra Sí A ver Qué precio Tiene También No Creo Que valga Bastante Ojalá Ahí sea Algo Económico Para Que alcance A ver Qué precio Tendrá Va a ser carito Digo yo Ya estoy De 200 Tengo libre 200 ya Ojalá Y valga Menos Que eso Para que Que si alcance Porque si vale Unos 400 300 Y si ya No se va a poder Comprar Bueno Entonces Nos vamos a despedir Amigos Así que Al final Pues eso Fue lo que Resultó En los resultados Ahí estamos Vamos a ver Cómo amanece Mañana Le vamos a informar Ya para mañana Cómo siguió Primero Dios Que ya Pues ya no es mejor Mañana lo van a ir a ver Entonces Nos despedimos Hasta la próxima Hasta la próxima Amén 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 Amén